Ese Manuel Gigliotti que le va a pegar a la pelota, rápido Pepe Bueno señores, le va a pegar el número 9 el argentino Gigliotti Estamos en 14 minutos con 30 segundos, baila Lentinelli cruzándose en la raya fatídica de un sector hacia el otro Contra la izquierda y contra la derecha, ahora Bailando para un lado y para el otro el arquero Gigliotti con una corta carrera Va a partir desde la medialuna para ejecutar este rebate en forma de tiro penal Pierna derecha para el número 9, 15 minutos de la primera parte Se prepara el tablero electrónico del Gran Parque Central Carga Gigliotti, remato ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Emanuel Gigliotti con mucha calidad El argentino que parecía que se iba a jugar totalmente Al poste zurdo de Lentinelli la cruzó Rasante al poste derecho para engañar El guardameta de Liverpool que este sí Fue contra su palo zurdo y en cuarto de hora De esta primera parte darle la primera alegría al tricolor en el campeonato nacional 1, Liverpool 0, Emanuel Gigliotti comienza marcando para Nacional Firme, seguro, remató bien abajo Contra bien el palo, abajo entró la pelota Allí Gigliotti puso el gol que Nacional necesitaba Temprano en el partido para destrabar el nudo Y para estar ganando en el Gran Parque Central El tricolor arranca con una sonrisa Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI De Ruedas el Gaullo, más de 40 años en la esquina De General Flores y Simbo Ulevar La jugaron rápido, precioso movimiento Entre Fagundes, Pereiro, Martínez, remató Y flipar, gol Montiel Y valida el gol 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 de Nacional Marcos Montiel Recapitulando la jugada Una muy buena combinación entre Federico Martínez Pereiro y Fagundes Que mandó el centro al medio Y rebote mediante Le quedó a Marcos Montiel Que remató y a los 33 Bendice el tanto Dresel River Nacional 2, Liverpool 0 Ahora vamos a comentar la jugada Una muy buena combinación del tricolor Un remate de un futbolista Que llega por el sector opuesto En el segundo palo Desde acá imposible Decir si estaba inhabilitado Me voy a apoyar en Joaquín Frontona Cuando tenga la repetición Parecía demasiado solo El futbolista tricolor Que marca el segundo gol del bolso Aquí en el Gran Parque Central Debut del tricolor Con un 2 a 0 Y polémicas en este primer tiempo Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI No voy a decir la palabra Pero empieza con P Y termina con Elotuda Y ahora se viene otra vez Por parte del equipo de Liverpool Pelota que viene por Medina Centro cruzado Saca de golpe de cabeza El equipo tricolor Reboca a Zunino Zunino que viene tocando Para donde se encuentra Ahora finalmente Zamudio Zamudio que viene jugando Para donde va ahora Cabrera muy lejos El equipo de supera de influencia Michael Cabrera Centro pasa 2 segundos Palera Pera Pereira De cabeza Salud Gol 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 Liverpool Federico Pereira invirtieron los roles En el centro de Michael Cabrera Zona zurda Y apareció Federico Pereira Ganando por arriba Para meter de vaselina Y de golpe de cabeza Una especie rara En el fútbol Pero para meterle suspenso Al final del partido Queda un minuto reglamentario Nacional 2 Liverpool 1 Es un lindo gol Es una muy buena jugada Es un centro notable Y la siesta Eterna Permanente De Nacional En el fondo Que permite que por el segundo palo Aparezca Un futbolista Cabecé en la pelota Y se le meta A Roget Que no puede tirarse Para sacarla Se pone en partido Liverpool Sobre el final Se pone en partido Liverpool Para darle emoción A los últimos minutos Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy